¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, un día más de contenido. En este vídeo vamos a hablar, bueno, pues del comunicado tanto de la Asociación Internacional de Peñas como del Frente Atlético sobre lo del Mosso, de, bueno, un plan B del Chelsea con Morata y de que para el diario AS Griezmann se queda y Simeone habría ganado esa batalla supuestamente que hay entre, entre la directiva y el cuerpo técnico. Os voy a explicar alguna cosita sobre, nueva, sobre el tema de Antoine Griezmann. Gracias a todos por el apoyo a los vídeos de ayer, estoy leyendo vuestros comentarios también en el vídeo sobre el futbolista, sobre el futbolista, sobre el jugador de la NBA y la verdad, joder, me saquéis una sonrisa y tras unos días complicados de, de tema del Atleti y tal, bueno, pues ese vídeo espero que alguno le haya sacado también una sonrisa como me la ha sacado a mí. Vamos a darle like, ¿vale? Vamos a suscribirnos, a seguir suscribiéndonos, que nos quedan tres o cuatro ya para llegar a 9400, ¿eh? 9400, se dice poco, ¿eh? Y lo que quieras me lo dejas en los comentarios. Venga, vamos a ponernos un poco serios porque creo que el tema es para ponerse serio y vamos a hablar del tema de Mario Hermoso, comunicados de la Unión Internacional de Peñas que dice que, como siempre, nuestro absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia. Los intolerantes son muy pocos, pero hacen mucho daño, no a la violencia y sí a la unión entre los aficionados. Bueno, en fin, este comunicado, a ver, no está mal, teniendo en cuenta de que esta supuesta Unión Internacional de Peñas, me habéis escrito gente hasta de peñas oficiales del Atlético de Madrid, no representa a absolutamente nadie, ¿no? Es algo puesto ahí por el club y listo, ¿no? Entonces, bueno, lo saco porque es un órgano representativo o debería ser un órgano representativo, pero parece que no... que para la mayoría no representan a absolutamente nadie. El tema del fondo. Frente Atlético, en su cuento oficial de Twitter, ha escrito lo siguiente. Llevamos casi 48 horas asistiendo incrédulos a un linchamiento colectivo a un grupo que lleva 40 años llevando en volandas a un club, al Club Atlético de Madrid. Esto se solucionaría si los propios aficionados del Frente Atlético, que no estuvieron implicados en ese altercado, cogieran a la policía, al club o a lo que sea y le dijeran, oye, toma, es este. Ha sido este, ha sido este y ha sido este. Pero eso entiendo que no lo van a hacer, ¿no? El comunicado, ya digo que me ha parecido, la verdad, bastante meh. Y vamos a dejarlo ahí. 48 horas en que los reyes de la pluma han vertido sus acusaciones sin ningún tipo de fundamento, aprovechando la moda para engañar a un poñado de suscriptores y así arreglar el final de mes que en verano ha estado flojito de noticias. Tenemos bastante tranquila nuestra conciencia y bastante clara nuestra posición respecto a las últimas noticias, pero, pues si algo nos ha caracterizado como grupo, ha sido el apoyo incondicional a los nuestros una vez se enfunda la elástica rojiblanca. Eso, cualquiera que haya pisado alguna vez el Fondo Sur, lo sabe. Sabemos que los redactores de este país no tienen ni idea de cómo funciona la grada atlética, pues el Fondo Sur se compone de 4.500 personas donde conviven muchísimos frentistas con nuevos socios, familias y peñistas que se juntan como hermanos para animar al Atlético de Madrid. Estamos hartos de que se señale siempre nuestro grupo. Dicho esto, también nos resulta rara la reacción de un futbolista que siempre ha sido tratado como si fuera de la casa y que ha alimentado este linchamiento colectivo por su desencuentro con una persona. Como llevamos haciendo tantos años, seguiremos animando al Atlético de Madrid, aunque siguiera a vernos descerrados. Bien, ni un reproche, ni una condena a los insultos, menosprecios, escupitajos, lanzamiento de objetos Antoine Griezmann, ninguna condena, solo reproche a Hermoso, cuando él también ha tratado a la grada y ha ido a darle... De hecho me han confirmado que prácticamente en todos los partidos iba a darle la camiseta al fondo, ninguna disculpa, nada, ningún señalamiento a absolutamente nadie. Me parece, la verdad, un poco, pues para hacer esto no hagas nada. Y lo digo con todo el respeto del mundo y es un tema que creo que es bastante, bastante serio. El comunicado de la Asociación de Peña, de la Unión Internacional de Peña, bueno, me lo espero porque, la verdad, insisto, según me decís, muchos representan a poca gente, pero este comunicado me lo esperaba un poco más reflexivo, un poco más diferente, la verdad, me lo esperaba. Pero no ha sido así, no ha sido así y me apena bastante que se eche la culpa solo a la prensa, también tiene su parte de culpa, obviamente, la prensa que ha dado bombo a todo esto, pero ni siquiera un... no sé, no una disculpa, a lo mejor no, pero se va a buscar a los culpables, se van a tomar medidas, el fondo sur son 4.500 personas y por uno no nos van a fastidiar a todos, no, ¿para qué? ¿para qué? Pero bueno, dicho esto con todo el respeto del mundo, creo, creo que se tenía que haber hecho de forma diferente o al menos yo lo hubiera hecho de forma diferente, ¿vale? Y insisto que, vale, dicen desde el club y esta mañana he estado en llamada con alguien cercano al club, me ha dicho, sí, están mirando las cámaras, están mirando todo para tomar medidas. Bueno, vale, permitidme que dude de esas medidas, ¿vale? Permitidmelo un día más que dude de esas medidas. Vamos con dos noticias, una, la cuenta Mundo Deportivo, que dice el surrealista Plan B del Chelsea en el Atlético, el cuadro inglés pensó en un viejo conocido del Atlético de Madrid. Dicen desde Inglaterra que Morata, ¿vale? Podría ser el Plan B si Aubameyang no llega al Chelsea, perdón. Según publican varios medios de comunicación, el cuadro londinense está buscando un delantero de garantías y sorprendentemente han pensado en un viejo conocido que juega actualmente en el Atlético de Madrid. Uf, tengo la garganta hoy fatal, eh. Por eso me da los hipos. Perdonadme, eh, si hago alguna interrupción, ¿eh? Eso sí, como Plan B, el primer objetivo que parece estar muy encaminado es Aubameyang, ¿vale? Pero si el tema del Gabonés no llega a buen puerto, el Chelsea contempla un sorprendente regreso de Álvaro Morata, a pesar de que el delantero centro español tuvo problemas en la Premier League cuando fichó por los Blues al principio de su carrera. Bueno, anotó 24 goles en dos temporadas con el Chelsea, a pesar de sus problemas del alto perfil en algunos partidos y las críticas de muchos aficionados. Una situación que le llevó incluso a pedir ayuda psicológica. El técnico Thomas Tuchel cree que puede sacar lo mejor de Morata. O sea, sin Lukaku, sin Timo Werner, deja al Chelsea sin un poder arriba, ¿no? Bueno, Sterling fichado a principio de verano, pero bueno, lo vi el otro día en el partido contra el Leeds y poca cosa. Pero que, bueno, pues que Morata, dicen, pero en caso de que no llegase, Morata sería sorprendente elección, aunque habría que ver si Morata le interesa. Yo creo que no, o sea, no le interesa ir ni volver a Inglaterra, está muy a gusto ahora mismo en el Atlético de Madrid, pero que todavía a día 23 de agosto sigan saliendo rumores de posibles salidas de Morata, de muchos futbolistas. A ver, de otros futbolistas me lo puedo, me lo puedo esperar, ¿vale? Los futbolistas, imagínate, hermosos, Lodi, incluso Griezmann, me lo puedo esperar, pero de jugadores como Morata, la verdad que me quedo un poco sin saber muy bien qué decir, ¿no? Bueno, con quien tampoco sé mucho qué decir es con el tema de Griezmann. Hoy, bueno, anoche se acaba el diario ASK, dice, Simeone gana Griezmann, sigue el club, intenta desprenderse del jugador, técnico y jugador apuestan por la continuidad, el club dice que no habrá salidas, el vestuario piensa otra cosa. Eso es importante, que el vestuario, importante para, creo, que para mal, que el vestuario piense que el Atlético de Madrid va a haber salidas y que la plantilla no se va a quedar tal como está, ¿no? Es, uff, duro, duro de asumir, ¿no? El mensaje de la entidad roja y blanca es claro, la plantilla se queda como está ahora mismo, el francés sigue en el club, Simeone insiste en la rueda de prensa, en que el plantel se quede como esté, en clara referencia a Griezmann. El Cholo sabe de la posición del club, pese a que le dé vueltas al tema. El club no quiere que haya un Zipman en torno al delantero roja y blanco y quiere acabar con las posibles dudas. Griezmann es del Atlético, jugará en el Atlético y la gente debe apoyarle como el resto de jugadores. Eso digo yo, porque en el comunicado famoso no se habla, insisto, de toda la falta de respeto a Antoine Griezmann desde la presentación que hacen con el Thunderstruck. Partido tras partido. Lo que se vivió en Burgo de Osma, etc., ¿no? Con lo cual, bueno, pues Griezmann no lo está pasando bien, ¿vale? Griezmann no lo está pasando bien. No vamos a mentir, ¿no? Punto y final. Simeone, por decirlo de alguna manera, gana. Griezmann se queda en el club. El club ya hizo números y ha podido inscribir a los 22 jugadores que tiene el técnico argentino a su disposición. Para los dirigentes que han rechazado ofertas importantes por 4 jugadores, lo que prima es la parte deportiva. El Cholo tiene un plantel para luchar por todo. ¡Míralo! Lo que hablábamos ayer. A ver, reunió Miguel Ángel Gil Antoine Griezmann. Desde el club, ¿vale? Mandaron un mensaje de tranquilidad hacia Griezmann, aunque también hubo otro de exigencia. El jugador debe y puede dar mucho más de sí de lo que dio la temporada pasada, donde pasó inadvertido. La entidad ha hecho un esfuerzo importante para tenerlo en su plantilla y el futbolista es consciente de ello. A nadie le vale un Griezmann como el de la campaña pasada. ¡Ay, madre mía! El club rojiblanco sabe que tendrá que abonar los 40 millones de euros al Barcelona si Griezmann juega más de 45 minutos por el 50% de los partidos. Por eso ha tratado de desprenderse de él y ha estudiado, una vez es consciente de que no va a poder, opciones para encajarlo en el plantel. La cosa es, y para acabar esto, que es muy probable que Griezmann se quede y que sigamos viendo mensajes de Diego Pablo Simeone en los medios de comunicación. Creo que hay rueda de prensa ahí el domingo porque jugamos el lunes contra el Valencia y seguirá habiendo mensajes a la dirección deportiva y a la secretaría técnica y tal. Pero lo que está claro es que Miguel Ángel Gil se ha metido en la zona deportiva. Griezmann hasta nuevo aviso a no ser que cambien mucho las cosas o que den el ok no va a ser titular ni va a jugar más de 30 minutos en el Atlético de Madrid. Órdenes de Miguel Ángel Gil. Y esa es una noticia que dio relevo, bueno, que dio relevo, que dio bendita afición, que le ha dado, también creo que ha sido Atlético Play, que le han hablado otros medios de comunicación del Atleti, creo que lo he visto en más Atlético también, si no recuerdo mal, y que yo también tengo esa información y bueno, pues para que veáis que la gravedad de esa información. En fin, gente, en un rato nos vemos con un nuevo vídeo, ¿vale? Dale a like, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras en los comentarios y perdonadme que hoy no estoy muy bien yo de la garganta, ¿vale? Nos vemos ahora. Hasta luego.